Con una alta cantidad de asistencia de estudiantes, se reanudó este jueves la docencia en escuelas y liceos de esta ciudad, luego de la paralización de labores encabezada por la Asociación Dominicana de Profesores ADP, exigiendo a maestros desbloqueados sean regularizados en el sistema. Excelente, de 976 alumnos tenemos presentes 814, aquí está todo el personal, estamos trabajando, nuestra hora completa y todo está excelente. Al igual que el Liceo Orcilia Pepín, el Centro Educativo Eugenio Cruz Almanzar recibió este día un buen número de asistencia de sus estudiantes, así lo explica su directora, la licenciada Ana María Paredes. En el día de hoy hemos tenido una asistencia favorable, hubo dos días que tuvimos de paro laboral, por algunas necesidades que tiene el magisterio, pero hubo una asistencia buena y no hubo la totalidad debido a la lluvia. Cuando hay lluvia antes de comenzar la docencia, eso hace que baje especialmente los niños de nivel inicial y primario. Para NTN, Joanny Cordero.